Tras aplazarse la pasada semana, la muestra de promociones de escuelas deportivas se va a desarrollar este sábado de 10 a 14 horas en la Plaza Mayor. Ubicación en la que las personas interesadas podrán obtener información del trabajo que realizan las escuelas locales en las diferentes modalidades deportivas que se practican en el municipio. Se ofrecerá cada una de las escuelas interesadas en exponer su oferta a un espacio, en el que podrán mostrar información, por ejemplo de días y horarios de actividad, inscripciones y contacto, metodología de entrenamientos, materiales que utilizan, elementos publicitarios o propaganda impresa. Además habrá una zona reservada para exhibiciones, en la que las escuelas que lo deseen podrán realizar una pequeña demostración de la actividad que llevan a cabo. El año pasado hubo un total de 31 stands, 17 modalidades deportivas representadas y se realizaron 15 exhibiciones. En esta actividad se hará un reconocimiento a dos deportistas en edad escolar. En esta edición serán Felicia Ferrante Van Eckenen, del Colegio Lavarrosa, y Daniel Fernández Autón, del Colegio Santipetri. A ambos se les reconoce su participación en numerosas actividades puntuales del programa de deporte en edad escolar, de varias disciplinas deportivas y en las competiciones de larga duración y campañas escolares con sus centros, haciendo gala además de un excelente espíritu deportivo y de todos los valores que promueve el deporte, como el compañerismo, la perseverancia, la generosidad, la igualdad y por encima de todos estos, el valor del respeto mutuo. Ellos refrendan los objetivos fundamentales del programa de deporte en edad escolar, anteponiendo la participación y todos esos valores a la pura competición.